Lo destacábamos al comienzo, el pasajero que fue sacado a rastras el pasado domingo de un avión de United Airlines demandará a la compañía. Lo ha anunciado esta tarde su abogado. La empresa por su parte ha pedido disculpas y va a revisar en profundidad lo ocurrido y promete además no usar más a la policía para sacar a un pasajero de un avión. La hija de David Dow, el pasajero estadounidense de origen vietnamita que fue sacado a rastras, ha comparecido ante los medios. Lo que le pasó a mi padre no debería ocurrirle a ningún ser humano, ha dicho, y ha confesado que la familia sigue horrorizada por lo ocurrido. El abogado ha asegurado que van a demandar a la empresa. United Airlines, en este caso, es responsable, asegura. David Dow fue obligado a abandonar por la fuerza su asiento cuando estaba a punto de volar a Chicago el pasado domingo. La empresa tenía que acomodar a varios empleados. Dow se negó alegando que al día siguiente le esperaban pacientes en su consulta. Tres agentes le arrastraron y se golpeó con un reposabrazos, perdió dos dientes y se rompió la nariz. No debería pasar nunca más, ha asegurado Oscar Muñoz, el director general de la compañía, cuya imagen está por los suelos y ha perdido valor en bolsa. United ha prometido que ya no usará policías para hacer bajar a ningún pasajero de un avión.